Me llamo Mary Eliezer, soy la representante de Panamá para Miss Universo este año y en Miss Universo quiero aprender, quiero conocer a todas las chicas, quiero asegurarme de que todo lo que yo tengo en mi corazón lo esté demostrando allá en el concurso. Entonces, este es mi intro. No, mira, yo tengo la suerte y la bendición de no solo representar a Panamá con tanto orgullo y tanto amor, sino que siento que estoy representando a la vez lo que es ser ciudadano mundial y ser ciudadano global. Para los que no me conocen o los que no saben, yo nací en la India, fui criada en las Filipinas y en Panamá y la mayoría de mi vida, casi el 70% fue en Panamá. Ahora vamos a jugar This or That. ¿Cómo va a aparecer? ¿A San Blas o Bocas del Toro? Bocas del Toro solo porque no he ido a San Blas todavía. ¿Carnaval tableño o carnaval de la silla? ¿Cómo? Carnaval tableño y me encantan los tulecos. ¿Pesada de nazi o arroz con leche? Arroz con leche. ¿Tipico o reggaeton? Reggaeton. ¡Pesada de nazi o arroz con leche! ¡Pesada de nazi! ¡Pesada de nazi! ¡Pesada de nazi! de la gente fuera de mi madre y mi padre y ahora tengo un país, si no todo el mundo, con sus ojos en mí. Pero, hey, tengo gente que me encanta y que me encanta y que me recomiendo en momentos que son difíciles. Y he aprendido a dejar de dar la gente, o a dejar de dar la gente negativa, que yo no entiendo niña, porque no tengo problema con la crítica. No, no, no. Lo amo. Lo amo cuando la gente toma algo que estoy haciendo mal y te enseñe a lo mejor. El mejor consejo que se me ha dado, que hasta hoy en día lo aplico, especialmente como señorita Panamá, es que tengo que dar todo por mí, porque si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. Esa es la verdad. Un modelo real no tiene un ángulo. No, mentira. No, me gusta así. Me gusta así. Porque toda mi vida veía una foto de la princesa Jasmine en la cual estaba así. Entonces, yo siempre modelaba así. MIS UNIVERSO Domingo 8 de Diciembre, a partir de las 6.05 Centro, por Telemundo.